... Bueno, Agustina, primero felicitaciones y segundo, contanos qué se siente. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es una alegría inmensa. Si bien me he postulado varias veces, salí reina nacional del trigo, después reina nacional de la agricultura, todo comenzó en la fiesta prime de esta ciudad. Pero para mí esto era llegar a un mayor logro, poder cumplir este objetivo. Era un deseo que tenía desde hace bastante. La verdad, estaba esperando que pase un poco el tiempo para poder ser un poquito más grande. Y bueno, se dio de esta manera y estoy muy agradecida. Vos nombraste una fiesta como la fiesta nacional del trigo, que también es un reinado muy importante. Sí, sí, la verdad que, bueno, eso fue en 2012. Fue en 2012 y la verdad que también fue para mí haber cumplido un logro. Este, estoy muy agradecida con esa fiesta porque, bueno, con ellos tuve la posibilidad de viajar a otras fiestas, de conocer, conocer personas, conocer lugares. Y bueno, salir de acá, que era todo tan pequeño, a otro mundo que no se conocía, la verdad que fue, estoy muy contenta y fue hermoso. Agustina, ¿cuántas participaban en este caso? Éramos 14. Había tres chicas que tenían que ser sí o sí de esa ciudad, de Villa General Belgrano. Y después, además, había distintos lugares. Había tanto de Entre Ríos como personas de Esperanza, de Salta. Había de todas partes del país. A las mujeres se dice, culturalmente no se le pregunta la edad. En estos casos está absolutamente permitido. Bueno, tengo 19 años. 19 años y ya tenés tres reinados importantes. Sí, sí, así es. Bien. ¿Te gustaría seguir en algo relacionado? ¿Vos modelás? ¿Lo querés hacer? No, la verdad que, bueno, para mí era esto, llegar acá, era llegar a este punto, poder lograr este objetivo. Y nada, creo que ya está, ya cumplí lo que yo quería. Así que ahora voy a dar un paso al costado, voy a seguir con el estudio, que estoy estudiando en Rosario. Así que voy a tratar de cumplir el objetivo del estudio ahora. Contanos, ¿qué carrera estás haciendo? Estoy estudiando Ingeniería Civil en la ciudad de Rosario. Y la voz, una carrera dura, una carrera de mucho pensar, de mucho cálculo, de mucho estudio, con algo que tiene que ver más con algo relajado, como puede ser posar en una pasarela o en un escenario. Sí, creo que es una distracción que tengo. Los fines de semana, mientras pueda desfilar y hacer fotos o alguna otra cosa, lo voy a seguir haciendo porque es algo que me encanta. Y como bien dije, es una distracción, aparte del estudio, que si puedo darme el lujo de hacerlo, lo voy a seguir haciendo. Mirá, esto también, está autorizado preguntar esta nota, pero vamos a hacer al revés. Lo vamos a dejar con las ganas a todos, a ver si tenés novio o no, no digas nada. Bueno, no digo nada entonces. Listo, que se quede con las ganas. Que se quede con las ganas. Bueno, y entonces, hasta acá por lo menos tu decisión en este momento es no intentar ninguna otra cosa relacionada con esta actividad. No, por ahora, por ahora, no. Por ahora voy a seguir con el estudio. La verdad que estoy muy agradecida de esto que se me dio. Así que disfrutar este año que tengo como reina de la fiesta de la cerveza. Y bueno, después más adelante veré, pero relacionado con lo de los reinados y todas estas fiestas, ya está. ¿Y en qué año estarías vos? ¿Primero? ¿Segundo? En segundo, estoy terminando segundo. ¿Y cómo va eso? Bien, va muy bien. Completa la reina. Te agradecemos mucho que nos hayas recibido en tu casa. No, gracias a ustedes por haber venido y bueno, agradecer a la gente de las parejas que siempre se ha preocupado, me ha mandado mensajes, se ha portado tan bien como siempre. Y bueno, espero representar a esta fiesta de la mejor manera. Igualmente vas a tener otra actividad mínima que es cuando tengas que entregar la corona a la próxima reina de la cerveza. Sí, la verdad que eso sería un fin de semana nada más, es entregar los atributos. Y que bueno, va a ser algo triste obviamente, pero dándole lugar a otra chica. De todas maneras, se deduce por lo que decís, esto haber salido reina, en el caso de la fiesta de la cerveza, no te obliga a ningún tipo de contrato, no te obligan a tener que posar en nada ahora. Sí, la verdad que tengo un contrato. ¿Tenés un contrato? Sí, tengo un contrato que es para con ellos, que bueno, nada, tengo que representar esa fiesta, ir a cuando ellos quieran, tengo que estar, porque por algo tengo que cumplir. Y bueno, usar la vestimenta típica que ellos me dan, que es el traje típico de alemana. O sea que te quedan actividades todavía hasta el año que viene. Sí, obviamente, bueno, si bien la fiesta de la cerveza viaja poco, pero tengo la fiesta de la Vendimia y tengo la fiesta del sol en San Juan, que son dos fiestas muy grandes y que la verdad que voy a ser muy orgullosa de poder estar ahí. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.